mensualmente aunque sea a tres dólares cinco dólares si vos vas a pagarlo por tu propia cuenta va va chivo entonces va a dejar los vicios también va yo le digo a una muchacha con casa puedes cocinarle a tu mujer va a tener agua para que la bicha se bañe no ya bien aseadito libre de cualquier bicha te puede venir a meter aquí que le gusta usar gorras rectas también pero si haber entendiendo poco a poco entendiendo ya ya cuando cuando sea un adulto ya en un mes prácticamente ya va a ser más consciente y tiene que agarrar responsabilidad con su duy así cuando la policía para quitar mi yo no debo nada tenga señor agente en la mente de un niño también para entonces el ip está agradecido con la escritora ok va entonces primero dios lipe en unos cuantos días ya va a tener tu agua potable y y si es posible poder regresar aquí a tu casa para que vea ella también de que ya está hecho la obra que ella que ella mandó a hacer entonces venimos ya con usted por ahí la pila de todo lo que vaya a poner ahí y cuando tenga el agua potable no debería mucho porque ya el dinero ya está y ya se lo transferió a chui y el ya si la tubería del agua potable sí o sea por día no va a ver por día sí pues pero eso es mientras está la pelita la pila mantenerla ya y tenerla limpia y mirar que conseguiste un barril de eso y tenerla a la parte de la pila por si llenito de agua que tenga tapadera el ip no le dice huevo a estos bichos a la bicha traele vos para que las bichas lo prueben lástima que lástima que no hay tortillitas porque huevo con mango tierno con mango maduro y es que aquel día aquel día fui fui apoyo campero con la familia y ahí tienen una salsa picante de mango que rica mango alita alitas con salsa de mango bajo la pico son para que llaman no mango maduro hija pero viera yo dije para hacerla y en la sede está bueno mango indio maduro le saca el huito digamos y ahí le pones pico citó y la ponen no sé yo pero es que es que no sé qué te imaginas el saborcito llamamos a ver si conseguimos mando mango indio maduro y vamos a fabricar le quité un poquito a chistín y qué rico es el mango aquel mango de que está allá abajo bien rico y la sal bien medidas de la taja es que son buenos para cocinar y también cocinado uno también cocinado frijol de polipe lipe 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 y si nos casamos vamos no es que ya tiene eso el libro que los bichos te hicieron así va marlon gracias felipe por nosotros vamos a almorzar y este y este es que los perros no comen cosas peludas y que los coyotes andan por todo esto aquí y como disculpe y respetuosos ustedes pasen la gente que regresen regresate regresate pero ahí está la anquera último cierra cierren y al que no cierra le cae de parranda mango botado qué rico ay gracias así recoglo los mango yo la verdad no sé cuando anda cuando anda uno de los bichos de que viene aquí pues hay más confianza pero no es más rápido y es que yo quiero más más tan caliente por lo que vamos a agarrar de un dios adiós cuando lo viste si él le dijo así porque él vive aquí vaya y yo no lo voy a dejar me le cayó encima al chile donde estaba allá dentro lo había dejado me acordaron qué rico está es que es bien rico como bien nunca lo había probado no qué clase de mango es la salsa de mango con este madurito yo pedí un sándwich de sándwich picoso con salsa de mango qué es la después de su despedida qué rico está aquí y hay camarones también con esa salsa yo con lo que sí me quedé ganas de comer y yo no lo probé gracias con lo que sí me quedé con ganas de comer fue un croissant que me llama con jamón ¿de dónde? la última que está ahí donde sea que podamos al pollo campero ah sí ah para probar eso a mí la que me gustó es la de cilantro yo cuando voy allá a san salvador llevo a mi hija y a mi mamá el que vos mango no ahí en el pueblo campero como hay de cuatro diferentes a mí me gusta comprar alitas esa de cilantro es buena cuando es de lo rojo también cuando es temporada lo rojo también la otra es cuando salimos con julio mollejitas así fritas yo los días lunes me doy ese gusto de comer así comitas así va de hamburguesa o pollo o algo así va porque digo toda la semana es como que variar el menú digamos que ese cambiar el menú porque ese es como que digamos que yo compro lo que a mí me gusta digamos y a mí lo que me pasa los días lunes son los días que menos como ¿por qué no salís? o sea salgo pero con una intención de comer un montón y cuando está lleno le da hambre a mí sí yo los días lunes es que más bueno a ver se han altado o cuando me voy a para la barra a comer conchas abiertas con limón a mí sí me gusta lo que sí tiene mi abuela mire que todos los lunes no hay un ludo donde no me haga camarones camarones en ajo que no sé cómo los lunes y camarones todos los lunes como camarones yo lo que estoy esperando ahorita es la sopita que nos han hecho porque si recuerden ustedes sopita de qué hay allá de pollo con verduras vamos 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 yo lo voy a amar es que me salió es que está un poquito ácido es que usted me dice que cuando empezamos el canal así era estas eran las camionetas que hacíamos venir así a conocer la casa nos quedamos con la casa de la mona que vamos a ir a visitarla hasta ahí nos quedamos sí pero es que la mona me dijo algo entonces ya no apoya por eso pero podemos ir a la casa de otro no ajá de la odalis quiero ir a la casa de la odalis falta ir a la casa de la odalis de la de Dios a la de Marlon a la del Tico a la de Tico que probablemente vamos a ir de los nuevos falta de Tico de la odalis de Marlon de Marlon al chelito de chelito ah por la chelita ya hemos ido creo que a la otra de Río a la nueva de la Norma a la nueva de la Norma ahora es una besita donde vive mi mamá como si es pensada el chavo ahí vive ahora pues una calle sin ley no oye se ha tranquilizado ahí es que es como un callejón pero le dicen la calle sin ley no no la sin ley la sin ley la con la bien rara y en solsonato era por el de Pepe a las padres ahí trabajaba Marlon en Dicenba ahí trabajaba Marlon yo no sé y nos han puesto una calle así sin ley dios guarde es que se mete no hay que ir ahí no salen así las vecinas y ya te quito cuando pasan en la casa están puestos en la casa en esa aplicación de Aeron B cama como se llama Aeron B han puesto también una casa varias casas de la barra nos estaba buscando ayer sí ahí apareció han puesto buenos ranchos son ahí no son tantas casas no rancho una casa que sí como la del dueño de aquel camionón ahí vive él y la ha puesto en el onvie esa cosa cuando la aquí la han borrado se sale él él se sale una explicación que se llama como durmiendo en el sofá don Johnny aquí está fish no sé qué algo está bien raro ¿sabes lo que quisiera yo un día con la plaga? de que confiéramos un carrito de aquellos ¿cómo le dices? que tenga todo baño cama y todo eso ¿qué? y viajar un camper un camper como el que yo vivía y que tenga baño y poder viajar llegar a la borra y le tocaron las veces manejar ahora vi creo que llaman son este casamóviles todos durmiendo ajá todos durmiendo y solo de noche fueran los viajes el traslado ajá pero se llaman campers pero más conocidas casamóviles o casamóviles casamóviles o casas o casas de las que son de de vagones de 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 brastras son otras pero también son chivas viejo usted dijo que este terreno lo daba para poner las ruedas ¿es cierto? sí para que trajeran las fiestas y que las hicieran mejores las del quebracho pero es que se hacen buenas fiestas años atrás las fiestas se ponen bonitas pero este año aburrido no había nada nada ni siquiera maquinita ni nada ni jueves nada solo dulce un par de dulces yo siento que espacio necesitan el único show que está muy pequeño estaba ahí dos bolitos peleando nada más y ahí no hubo nada nada interesante lo bueno es que en febrero en ese tiempo no está ni lloviendo Felipe y si ponen bastantes huevos aquí ponen para la fiesta y cobramos ¿cómo así? aquí el terreno no puede como alquilar es que aquí cabe bastante ruedas o algo así sí es que es un predio bien grande entonces Felipe ya vas a tener tu agua potable en tu casa gracias ahí a la subitora de California y ya te vas a tener que estar bañando todos los días y el día que bañes que llegues sin bañarte en la casa yo le voy a poner la caja y le voy a decir miren mejor mandemos le quitar el agua a Felipe y ahora esperemos que la máquina está buena porque nos vamos a trabajar más tarde esperemos que sí